Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, bueno amigos, ahora sí vamos caminando hacia un lugar inesperado y ahorita vamos a grabar nuestro vídeo de presentación. Hola amigos, mi nombre es Chema y yo soy Juan Carlos y nosotros somos el equipo Twin Cosplays. Bueno, venimos de la ciudad de Toluca con el proyecto de Legend of Zelda Majora's Mask. Esperemos les guste tanto como nosotros, les gustó hacerlo. Es un honor para nosotros estar en este evento, la verdad estamos muy muy emocionados, espero ustedes se emocionen con nosotros también. Muchas gracias por la oportunidad. Y si en dado caso de que pudiéramos ser elegidos, sería, no sé, creo que hasta me pondrán en shock, ¿no? El equipo número 8, Lelena Correa. Perdimos el camión que nos iba a traer al aeropuerto y luego estábamos muy desesperados porque no sabíamos cómo irnos, nos quedamos sin transporte para llegar hasta acá y eran ya las 11 de la noche. Sin embargo, nuestro vuelo, como supieron, se retrasó bastante tiempo y perdimos nuestra conexión a Nagoya. Y así vienen los buenos jóvenes. Vamos ya a abordar nuestro último vuelo. Finalmente llegó nuestra última maleta, que es la que viene ahí, porque el Summit ya nos está esperando afuera, entonces vamos a ver. ¡Aplausos, aplausos! ¡Ale por di! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ale por di! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ale por di! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Wait a che-chirr and scream for me! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Entry number... ¡MECISICO代表! Entry number 26. Congratulations, Mexico. Congratulations, Mexico. Congratulations, Mexico. World Champions. Amigos, queremos también agradecerles todo su apoyo a lo largo de esta gran aventura que fue participar en el World Coast Play Summit 2015. De verdad, no tenemos palabras para agradecer todo el tiempo que se han dado, No solo para escribirnos, para mandarnos mensajes, para compartir inclusive nuestras locuras en Japón Sino también por todos los apoyos que nos dieron antes de poder siquiera pisar el primer vuelo para esta hermosa tierra nipona Es decir, participando en todas nuestras actividades, estando al pendiente de nosotros Y ahora a nuestro regreso, estar tan felices como nosotros por este logro que hemos conquistado De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Pues nada, creo que Chema ya ha dicho todo, muchas gracias por apoyarnos desde tiempo La verdad sabemos que no somos nadie, somos dos chicos viviendo la vida Somos dos chicos de un pueblito bien lejano No es pueblito, ya es ciudad, pero bueno Juan siempre el pueblito, pero es que él vive más para allá, un pueblito entonces Sí, yo sí vivo en un pueblito No, pero de verdad, muchísimas gracias De nueva cuenta, saben que tienen dos amigos con nosotros, los queremos mucho Y de nuevo yo soy Chema Y nosotros somos Twin Cosplay Es decir Y de nuevo yo soy chema Y de nuevo yo soy Chema ¡Gracias! 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 Por todo el esfuerzo que realizaron en esta gran travesía, por todo lo que dieron para que justamente viviéramos ese momento, esa gloria. Por favor, yo sé que quieren y esperen las primeras palabras de ustedes como campeones del mundo aquí en TNT. ¡Viva México! De verdad, muchísimas gracias a todos por creer en nosotros. Ha sido un gran honor contar con el apoyo de todos ustedes. De verdad, muchas, muchas gracias. Sabemos que tenemos mucho que aprender, mucho que crecer, mucho que seguir trabajando todavía. Estamos lejos de ser los mejores, pero estamos cerca de tener muchos nuevos amigos en ustedes. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ha sido un gran honor estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Y esperamos que sigan emocionando con nuestro humilde trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias! Yo sé que la pregunta obligada es, ¿qué pasó por sus mentes cuando dijera... Están en un poco. Y además escuchemos... ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué fue lo primero que vino a sus mentes? No. La verdad es que creo que está más que claro cuando... La verdad es que nosotros... Eh... Las cosas nunca suceden como uno espera. Nuestro performance no fue como esperábamos. Sin embargo, al salir al escenario, todavía no teníamos certeza de nada. Nunca nos sentimos seguros de nada. Solo dimos lo mejor de nosotros. Cuando salimos, dijimos, bueno, ya, ya no ganamos. No pasa nada, no hay problemas. Sin embargo, en el momento en que de pronto... Dicen... Así... Como bien dice Salina... Así... Every number... Each number... Each number... Each number... Each number... Y se ve claro que... Yo me voy al quinto, así, de que... No me la creo. Creo que... Pueden ver el momento exacto en que yo... Simplemente me derrumbo. Digo, no puedo creerlo. Y... Y es cuando Juan me levanta y dice, vámonos. Y yo no... No me la creía. Creo que... Como bien dicen... Es un momento inolvidable. No te lo esperas. Y... Yo la verdad estoy en shock todo el tiempo. Creo que no reaccioné. Hasta ahorita no he reaccionado. De verdad, no me la creo. Y... Y... Sí, es increíble. O sea... Juan ya nos tiene una promesa y se... De ahorita. Pero si puede... Si puede... Si puede... Está chileado todavía. Sí... Eh... Pues la verdad nosotros... Pensábamos que no íbamos a ganar este World of Space Zombie. Si ven... A lo mejor los videos... Nosotros estábamos viendo hacia la pantalla. Nada más estábamos pensando... ¿Qué significa la persona que gana ese comienzo? Porque sabemos que es muy importante. Entonces nada más... Nosotros estábamos viendo la pantalla... Y de repente... Dicen... ¡Ven que chico! Y nosotros... No... Y de que ya... Sí, sí. Todos nosotros decimos... Vayan, vayan, vayan. Y ahí ya fue cuando... Pues nos dimos cuenta de que... El sueño se hizo realidad, ¿no? Nosotros sabemos que somos... Dos personas de un pueblo chiquito... Que... Que no nos dañan nada... Y que nada más que descubrir un sueño... Y... El día de hoy se cumplió. Muchas gracias. Yo creo que es mucho el agradecimiento... Por parte de Expo TNT también... Por supuesto que... Siempre ha dado esta plataforma para los cosplayers... Y que ustedes tomaron la estafeta... Del trabajo de World Cosplay Summit México... Por darles siempre la oportunidad... A todos los talentos nacionales... Pero también una parte muy importante... Es ese apoyo que recibieron del público... Desde el momento en el que ganaron... En la gran final de México... Y... Hubo un movimiento muy inusual... La gente se unió... Completamente en un acuerdo común... De decir... Sí... Son nuestros representantes... Me siento orgullosa... De que un equipo de esta calidad... Nos represente... Para ustedes, ¿qué significó... Ese gran apoyo por parte del público? Bueno... Como bien dice Salinas, ¿verdad? Primero que nada... Gracias al apoyo de TNT... De... Summit México... Porque... Si no yo no podré existir... Es una hermosa oportunidad... De vivir esta experiencia... Y... Después de... Del evento... De hecho... Estábamos platicando de eso hace rato... Que... Esta fue la Expo... Que... Que... Nos brindó el primer paso... A... Crear este sueño... Y... Regresamos a este escenario... Nuevamente, ¿no? Ahora... Con este gran... Gran honor... No sólo de... De... Este... Previo... Sino... Del apoyo... De todos ustedes... Fue increíble... De pronto... Empezar a recibir... En nuestra pequeña página... Tantos mensajes de apoyo... Que... Siempre vamos a estar agradecidos... A ustedes... Se los regalé en un momento... Para inscribirlo... Jamás vamos a dejar de agradecérselo... Y... De regalarte... En el mismo tiempo... Muchas gracias... ¿Verdad? Porque como dice Juan... No somos nada social... Solo somos dos personas... Que han tenido que amar... Y compartirlo con ustedes... Es lo que más conducen... ¿Verdad? Muchas gracias... Por eso... Estoy muy contentos... De tener... Unos campeones mundiales... Y de la calidad de ustedes... No solamente... En los trajes... No solamente... En el performance... Sino la calidad humana... Que han demostrado... Durante todo este proceso... Y... Pues para finalizar... Esta pequeña... Esta pequeña intervención... Y este recibimiento... Principalmente... Porque yo sé que varios... Quieren... Personalmente... Apapacharlos... Abrazarlos... Este... Platicarlos... Excerlarles... Todo... Todo es sentir... Ahorita ellos van a estar aquí... A un costado... Con nosotros... En las mesas de... De invitados... Van a tener unos frames... A la venta... Todavía... Porque... Bueno... Capón fue caro... Yo no sé... Tenemos que recuperarnos... Así que también van a tener... Esa... Esa oportunidad... Todo el público... Pero... Unas últimas... Palabras... Que gusten decirles... No solamente... A los que están aquí presentes... Sino... A los que van a poderlos ver... A través de las redes sociales... De TNT... Y de nuestros... Compañeros periodistas... Pues... La verdad es que... Nosotros... En primera instancia... No creímos... Ganar... Ni siquiera aquí en México... Si ustedes quieren... Pueden hacer lo que ustedes quieran... No existen... Ahora sí... Como quien dice... No existen grandes sueños... Sino solamente pequeños soñadores... Échenle ganas... Ustedes también pueden estar... En algún día aquí... Y nosotros los vamos a estar apoyando... Así como ustedes... Les están apoyando... Así como dice Juan... No hay sueños... Pequeños... Solo hay sueñadores grandes... Y... No hay sueño imposible... De verdad... Esperamos que también... Con nuestra participación... Se anime más gente... A ser parte de este hermoso evento... Que es muy, muy bello... Muy grande... Y que te trae... Mucha, mucha felicidad... A tu vida... Y muchas nuevas personas... De verdad... Yo creo que... Lo más importante... Es que nunca dejen de luchar... Nunca dejen de mejorar... Nunca dejen de... De seguir adelante... Y si alguna vez... Podemos apoyarnos... Acérquense a nosotros... Estaremos ahí... De verdad... Muchas gracias... Ustedes chicos... ¡Un gran aplauso! ¡Tú y Cosme! ¡Campeones! En World Cup 3Soy 2015... ¡Campeones del mundo! ¡Para México! Muchísimas gracias chicos... Yo sé que van a tener un día... Muy largo... Porque van a ser... Inmensas la cantidad de personas... Que van a querer... Tenerles ese cariño... Que se ha guardado... Por toda esta semana... Después de la elección... Y pues... Por supuesto... Vamos a tener la presencia de ellos... En el grupal de Brie... Van a estar... En el concurso de cosplay... Como nuestros jueces... Y también... Mañana... No se pueden perder... Los trajes... Porque estos son trajes... De los que presentaron... Durante las actividades... Allá en Japón... También el día de mañana... En el grupal de Maggi... The Labyrinth of Maggi... Y... Por supuesto... En el de... Cosme individual... ¡Mil gracias chicos! Un placer enorme... ¡Un aplauso! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones! 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 ¿Y qué tal si vueltas el performance? ¡Quién no lo vio! ¡Gracias!